Ahí está, Chalo. Mira cómo se amplía. Esto es raro, no? Más que ven, cómo se ve acá en la cámara. Y al costado hay tipo luz, no? Sí, hay una luz roja. Ahorita no se abre, se abre como paraguas. Así se está moviendo o está el tamaño de la cámara? Es que acá no lo tengo fijo, la cámara va cerca. Mira más abajo, ya se va. Acá no se abre ahorita. Allá la hermana, esta es. Gracias. Gracias. Gracias.